Esta camioneta únicamente necesitaba de una mecánica más completa para ser una de las mejores opciones en el mercado. Se trata de la Mazda CX-30 en su variante turbo. Y bueno, en este video nos vamos a enfocar en lo más importante y si te parece comencemos por hablar del diseño. Encontramos de igual manera estas líneas bastante agresivas, bastante bonitas que caracterizan muy bien a Mazda. Realmente la línea de diseño que tiene la parrilla me parecen bastante bonitas. Tenemos obviamente configuración LED y realmente lo más destacable o diferente son sus rindes negros de 18 pulgadas y la posibilidad de llevar la pintura en un color denominado Polymetal Grey. Y bueno, como pueden ver mantenemos la misma línea de diseño que la variante sin turbo. En la parte de atrás encontramos estas calaveras que de igual forma me atrevería a decir que están muy agresivas con estos acentos medio deportivos y tenemos dos salidas de escapes. Evidentemente llama mucho la atención y lo que más me gustó es obviamente el frente. Soy muy fan de estas líneas que tienen muy marcadas Mazda y creo que lo han hecho de una muy buena forma con este modelo. Pasemos ahora rápidamente con el interior, donde encontramos algunos detalles y siguiendo esta tendencia de diseño que ya hemos visto por la marca, dándole prioridad a un sistema más minimalista. A pesar de ser la versión turbo no es la más equipada, pero encontramos prácticamente todo. Monitor de punto ciego, infoentretenimiento con pantalla de 8 pulgadas, compatible evidentemente con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático bizona, quemacocos, llave inteligente y head up display. Y bueno, como pueden ver realmente la sensación que te da es bastante buena. De verdad amo los interiores de los Mazda y esta CX-30 no se ha quedado para nada atrás. Esta combinación de detalles en cromo con los asientos rojizos me parecen un match bastante importante e interesante y que han acertado bastante bien con entregarte realmente un interior de muy buena calidad. Y bueno, es momento de hablar del motor, que precisamente es lo más sobresaliente de este modelo, ya que lleva un motor turbo de 4 cilindros y 2.5 litros, que desarrolla 227 caballos y 300 libras-pie de par. Distribuidos en las 4 ruedas, me dan un sistema de tracción integral i-Active Always Drive y una caja automática de 6 velocidades. Esto representa que tengamos una experiencia realmente más rápida. Sin tener un carácter deportivo, realmente la marca busca darle prioridad al confort con una sensación mucho más explosiva y segura. Evidentemente mi experiencia que tuve con el Mazda 3 Turbo fue similar. Realmente tendrás esa potencia que necesita, se sentirá muy ágil, se desplaza rápido, la respuesta es inmediata y no encontrarás Turbo Lag. Creo que es el mejor complemento que podemos ponerle a una camioneta y que mejor que Mazda, que realmente todo el complemento y mecánica lo hacen de una muy buena forma. Tendremos una suspensión ligeramente más firme de lo que podemos encontrar en el segmento. Eso sí, la dirección se siente un poco más dura, más pesada de lo normal. Sin embargo, eso nos ayuda a tener una mejor precisión al volante. Así que en general podemos decir que encontramos una mecánica más ágil, precisa y sobre todo potente. La verdad es que este Turbo le quedó perfecto a las X30. Pasemos ahora con el rendimiento del combustible que sinceramente no me dejó con la mejor experiencia o con un buen sabor de boca, ya que el promedio de consumo en ciudad fue de 6.9 kilómetros por litro, cosa que es bastante, es muy elevado el consumo. Tomando en cuenta que tiene diferentes elementos, realmente los niveles de consumo no son la mejor opción si quieres algo accesible. Y bien, pasemos ahora con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 546 mil 900 pesos mexicanos aproximadamente. Obvio, puede variar de donde lo compres, pero ese es su precio promedio y que en general, por la variedad de funciones, equipamiento y por supuesto el Turbo, vale totalmente la pena. Además, una de las mejores opciones que podrás encontrar al día de hoy, eso sí, tendrás bastante competencia por este rango de costos. Hay algunas camionetas, subs del mercado que compiten directamente con este modelo, pero bueno, realmente Mazda tiene una muy buena reputación y créanme que lo han hecho bastante bien con el Mazda 3 Turbo y ahora también con este CX-30. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios si tienes alguna duda, si ya lo tienes, déjame tu experiencia, todo, todo, déjamelo aquí abajo en los comentarios y pues nada, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.